Mi nombre es Gustavo de los Ríos, nací en Colombia, empecé a pintar porque una vez vi a mis hermanas pintando y me causó mucha atención al preguntarles cómo se hacía y me empezaron a enseñar. Desde ese entonces el arte para mí ha sido una pasión, ha sido un amor a primera vista. Empecé a pintar cuando tenía la edad de 15 o 16 años y me enamoré tanto de la pintura que empecé a ir a la biblioteca que quedaba en la ciudad. Mi padre tenía una finca pequeña, más o menos a unos 45 minutos de la ciudad y cuando yo quería estudiar algo tenía que ir a la biblioteca. Mi meta era aprender todo lo que había en los libros. Tenía sed de aprender. Eso no se quita durante toda la vida. Yo creo que para un artista es lo más importante aprender durante el resto de su vida. Mi arte nace de los éxitos y de los fracasos. El arte para mí es lo más importante que yo puedo hacer en mi vida. He dedicado toda mi vida a pintar, he dedicado toda mi vida a hacer otras técnicas también. No solamente pintura, he hecho escultura, he hecho grabado, he hecho acuarela. Para mí el arte es primordial y yo puedo decir que el arte es lo que me ha salvado hasta este momento, hasta este punto de mi vida. Me ha ayudado a lidiar, a conllevar todos los problemas que he tenido. El arte para mí es todo. Todos tenemos dentro de nosotros algo de artistas. De alguna u otra forma, el nivel de arte es diferente para todo el mundo. De ahí que ciertas personas tengan más creatividad artística que otros. Pero si vamos a ver, el arte es todo lo que hacemos en la vida diaria. El hecho de crear algo, de hacer una comida, el hecho de llevar las tareas cotidianas de la vida es un arte en sí. El consejo que yo le doy a una persona que esté empezando en el arte es trabajar todos los días un poquito. No necesita ponerse a trabajar cinco, seis, siete horas al día. Al principio es duro empezar a trabajar porque no se tiene una rutina, no se tiene un hábito. Pero si una persona que está empezando trabaja todos los días un poco, al final de la semana o al final del mes va a tener una obra completa. Ese es el secreto. La constancia en el arte es primordial. Y si no se hace en una forma continua, no se llega a ningún punto. Yo considero que el arte debería enseñarse de una forma primordial, como se enseñan las matemáticas o la física o la química. De ahí que nos podría llevar a otros planos de existencia, nos podría llevar a un plano más alto de existencia, a comprender mejor a nuestros amigos, a nuestras familias. El artista es una persona que es sensible a todo lo que está alrededor de él. El mundo cambia al artista. Pero muchas veces también el artista puede cambiar el mundo. Esta exhibición que se está haciendo a través de Art Studio Project y con el esfuerzo de la cooperativa latina, es muy importante para la comunidad hispana y también para el resto de la comunidad angloamericana, porque van a ver que nosotros, los artistas hispanos, tenemos algo que decir. Tenemos un lenguaje propio, tenemos ideas propias y no solamente somos inmigrantes que vinimos a este país, pero también estamos aportando a la cultura de este país. Gracias por ver el video.